Muchas bendiciones del cielo para vos y para tu familia en este día. Estamos disfrutando el libro de los Salmos y llego al Salmo 39 donde David habla de la fragilidad de la vida y de que le está pidiendo a Dios que le enseñe a entender que su única fortaleza está en el cielo. Pero quiero pasar al Salmo 40. Salmo 40 empieza de una manera tremenda. Dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, sobre roca firme y enderezó mis pasos y puso luego un cántico nuevo en mi boca. ¡Qué preciosa descripción de cómo son los pasos para recibir la bendición de Dios! Dice, pacientemente esperé a Jehová. La clave es la paciencia. El saber esperar en Dios puede cambiar los resultados de lo que yo quiero ver o de lo que estoy esperando ver o ver la plenitud de lo que Dios está mandando para mí. La paciencia entre las marcas de la fe poderosa que está en el libro de Hebreos, marca que Abraham fue capaz de esperar su milagro por años y él luchó esperanza contra esperanza. Dice, a veces se desanimaba y tomaba fuerzas para mantenerse firme en su fe. Pacientemente esperé a Jehová quiere decir, le pedí algo al Señor y no voy a perder mi fe, aunque todavía no vea el milagro, aunque falte un poquito más para ver ese milagro. Pacientemente esperé a Jehová. Y el resultado de la paciencia dice, y él oyó mi clamor, se inclinó a mí, o sea, me prestó atención. Y oyó mi clamor y me sacó del pozo en el que estaba. Quiero avisarte que cuando eres capaz de esperar a Dios, Dios no solo te va a responder con un milagro, no solo te va a tirar un salvavidas, sino que él te va a sacar del pozo de desesperación, del lago donde sentiste, del lodo cenagoso, de ese lugar que te empantana la vida. Dice, Dios te va a sacar de allí. Y se puso luego en mi boca cántico nuevo. Así sigue el proceso. Le pedís a Dios, esperás con paciencia, Dios te responde, te saca de esa situación difícil, no solo que te tira un milagro para el lugar, sino que te saca de ese lugar y te pone en un lugar firme, amplio, seguro, tranquilo. Te cambia la vida. Y en ese momento también te cambia por dentro. Dice, puso cántico nuevo adentro de mí. ¿Sabes lo que te está diciendo? Te lo leo en la versión más actual. Dice, él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Nuestras palabras de amargura. Señor, no doy más, no aguanto, no soporto. Tantas de esas expresiones están escritas por David en el libro de los Salmos. Dios quitó esa forma de hablar, le puso alegría en el corazón, y él dice, te pone un cántico nuevo, vas a cantar, vas a cantar todo el día diciendo, Dios me sacó de esto. Vas a cantar de alegría, vas a cantar de felicidad. No te aplastes por lo que te está pasando. Seguí creyendo, seguí esperando, no te rindas, no bajes los brazos, porque Dios te va a responder. Él te va a sacar de esa situación después de responderte, te va a poner en un lugar diferente, amplio, donde vas a disfrutar mucho. Y Dios va a ponerte un canto en tu boca. Él dice que va a llenar nuestra boca de alabanza. Tus palabras van a ser de esperanza, de alegría y de testimonio, de decir, yo sé lo bueno que Dios es, porque sé lo bueno que Él fue conmigo. Seguí esperando, seguí creyendo, no bajes los brazos, porque tu milagro ya está en camino. Que Dios te bendiga.